Mi alma te alaba Dios En esta hermosa noche, los minutos que vamos a predicar, amado hermano, vamos a hacerlo bajo el tema Escuche bien el tema Al obediente lo sostiene Dios Al obediente lo sostiene Dios Hemos leído, amado hermano Una parábola que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos hablándole acerca de los dos cimientos Uno dice en la Biblia que fundó sobre la roca, el otro sobre arena Pero amado hermano, hoy en día, yo he escuchado, se nos ha predicado Cuando sentamos sobre la roca y todos decimos amén Pero el Señor dice acá que clase de persona es la que está fundada sobre la roca No es cualquier cristiano, amado hermano Se fue el gozo aquí Y antes de entrar al tema Yo recuerdo cuando niño, a mí me gustaba ver una caricatura de De un lobo que andaba persiguiendo a tres marranitos Un marranito hizo una casa de paja El otro la hizo de madera y el otro la hizo de piedra, amado hermano, de ladrillo Y según los tres estaba bien seguro Pero cuando llegó el lobo, llegó a la primera, sopló y se le cayó y casi se lo come Y llegó a la otra, sopló, se cayó la casa también Pero cuando llegó a querer soplar A donde estaba la casa que era de piedra Le fue mal, amado hermano No la pudo derribar Ahora bien, cuando yo me convertí, comienzo a leer esto Me recordé de aquella caricatura infantil que veíamos cuando niño Y el Señor, amado hermano, nos está hablando en esta escritura De que cualquiera que oye mis palabras, dice el Señor Cualquiera que oye mis palabras No solo basta oír Sino que dice también, cualquiera que las oye y las pone en práctica Y las pone por obra Vean a quien le compararé, dice el Señor Le compararé a un hombre En Lucas dice que cavó y ahondó Gloria sea al Señor Sabe que yo trabajé en las fundaciones de casa, amado hermano Y cosas que yo quizás desconocía Pero ahí pude conocer y entender un poco esta palabra Porque nosotros hermano empezamos a excavar en la tierra Haciendo zanjos, amado hermano Después de eso le echamos cemento Aquello quedaba duro abajo, la fundación Y sobre esa fundación se construía Porque al venir el viento, el huracán, el tsunami La casa no caía Porque estaba sobre la roca Entonces Cristo dice Que cualquiera que me oye estas palabras Y las hace Y las pone por obra Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca ¿Quién es el que está sobre la roca? El obediente ¿Se escuchó hermano? Por eso el tema de esta noche es Al obediente Le sostiene Dios A su nombre Dice también que cualquiera que oye mis palabras Y no las pone por obra Y no las obedece Es semejante al hombre Que edificó su casa Sobre la arena Vino lluvia Vea, primero vino la lluvia Usted sabe que después de la lluvia Vienen las inundaciones Vinieron lluvias Vinieron ríos Dice la Biblia Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Así es el desobediente Dice el Señor O sea, amado hermano El que está tratando De poner por obra la palabra No habrá viento Ni nada que lo pueda mover No habrá río No habrá huracán Amado hermano No habrá tsunami No habrá nada Que lo pueda mover Porque está fundado Sobre la roca Porque hay una roca inconmovible Que se llama Cristo Jesús Que le está sosteniendo Cuántos alaban La gloria del Señor Pero esto es Al obediente Al que obedece La palabra Del Señor Hoy en día Usted va a ver Enciende el televisor Se pone a ver las noticias Comienza a ver Amado hermano Por ejemplo Famosos que Que se casan A los tres meses Ya se están divorciando Se casan con otras Se divorcian Y así van Amado hermano De casamiento En casamiento Y siempre el diablo Les termina Desbaratando el hogar El mismo pecado Amado hermano Los lleva A separarse ¿Por qué? Porque a ese hogar Le falta algo Y es que el fundamento No es Cristo Mi alma Alaba la gloria Al Señor Por eso es Que toda persona Tiene que tener Como fundamento A Cristo Jesús El Hijo de Dios Amado hermano ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Cuando Cristo Es el fundamento Pueden venir Los problemas Pueden venir Las situaciones Difíciles Puede venir La crisis Puede venir Amado hermano Alabado sea el Señor Las enfermedades Pero siempre Dios nos va a sacar En victoria Nada nos separará Del amor de Cristo Nada nos puede derribar Amado hermano Gloria sea el Señor Lamentablemente Hoy en día Tenemos cristianos Que no han echado Raíces hermano No han ahondado ¿Qué es ahondar? Es cuando se predica La palabra Y usted la recibe Y la lleva Hasta lo profundo Del corazón Amado hermano Y aquello está formando Un carácter En su vida Aquello Amado hermano El cristiano Se convierte En un creyente Maduro Amado hermano Gloria sea el Señor Que no lo va a mover Cualquier cosita Hoy en día Tenemos cristianos Amado hermano Que ya tienen Tiempos en la obra Del Señor Y no han madurado Todavía Cualquier cosita Lo sacan de la iglesia Lo botan del trabajo Y se enojan con Dios Y se van ¿Cuántos Silencio hermano? Entonces Amado hermano No nos puede mover Cualquier cosita De la iglesia Hay que ahondar Hay que echar raíces Amado hermano Gloria sea el Señor Yo conozco gente Que hasta habla lengua Hermano Y cualquier cosita Lo saca de la iglesia Ya se pasearon Por todas las iglesias De Zofol Porque cada problema Los está botando Cada problema Los está tirando para afuera Mire amado Los problemas Se le entregan a Dios Usted tiene que Gozarse en los cultos Tiene que gozarse Y deleitarse en Dios Porque el concederá Las peticiones Que hayan su corazón Dice la palabra Al obediente Sostiene Dios A su nombre Amado Vienen vientos Vientos E incluso vientos De doctrina Tanta doctrina falsa Que se está predicando Hoy en día Tenemos que tener Cuidado hermano Por allá Hay un libro Del mormón Un libro que Hermano Está siendo vendido Por todos lados Que en la portada De este libro Dice El otro evangelio De Jesucristo ¿Qué dijo Pablo Si alguien viene Con otro evangelio Diferente Al que a vosotros Os es anunciado ¿Qué dijo? Sea Anatema Cuantos alabas La gloria del Señor Tenemos que tener cuidado Amado hermano Lo que leemos Lo que escuchamos Usted si tiene tiempo Usted si tiene tiempo Alabado sea el Señor Amado hermano Si llega un libro De estos a su mano Yo le aconsejo Amado hermano Si no tiene la madurez Suficiente Mejor no lo lea Y ocúpese De meditar la palabra Del Señor De crecer Cada día Su palabra De ahondar Amado hermano Para que ningún viento De doctrina falsa Lo mueva ¿Cuantos alaban La gloria del Señor? Estos vientos Vienen Amado hermano Diferentes pruebas Dificultades A nuestra vida Yo he conocido Gales Destruidos Amado hermano Destruidos Completamente Gente que antes Alababa a Dios En la iglesia Un día decidieron Irse para el mundo Y el diablo Los ha zarandeado El diablo Amado hermano Los ha hecho Como trigo Gloria sea al Señor Y amado Y hasta hay matrimonios Que han sido Divididos Separados Los hijos Se han ido al mundo Se los ha acabado El diablo ¿Por qué? Porque decidieron Ya no estar Sobre el fundamento De la roca Sino que fueron A poner un fundamento De tierra Y se los llevó El viento Se los llevó El río Pero les tengo Una buena noticia El Señor Está llamando A las personas El Señor Está llamando A los amigos Que vuelvan a poner Su fe En ese fundamento En esa roca Inconmovible De los siglos Que se llama Cristo Jesús El Hijo de Dios El que está Sobre esa roca Amado hermano Dice la palabra El que no lo mueve Nada hermano ¿Cuántos alaban A gloria del Señor? Amado El que tiene El que El que Funda su casa Sobre la arena Es el que no obedece La palabra Y esto incluye Cristianos hermano Cuando somos Desobedientes A la palabra Estamos parados En arena Movediza Cualquier bien Miren Cuando venga la prueba Cuando venga el viento El Señor No nos va a poder sostener El Señor Es como el Padre Amado hermano El Padre Se complace De los obedientes Si usted tiene Dos hijos Usted ve que uno Es obediente En todo El otro No le hace caso El otro Usted le dice Mira Ten cuidado No salga mucho De noche Y el dice Que es Usted Usted porque ya vivió Yo todavía Empezando voy Aleluya Y usted es un Viejo anticuado Y se va hermano Allá lo matan De repente Lo están llamando Del hospital ¿Cuántos alaban A gloria del Señor? Le va mal Al desobediente Pero el obediente Hermano Que cosas No le quisiera dar A usted Un hijo obediente Un hijo que le hace Todo lo que usted Le pide que le haga Así es Dios Amado hermano Con nosotros Cuando somos obedientes El Señor responde A nuestras peticiones Cuando somos obedientes Y estamos en tribulación Viene el Señor A nuestro socorro Y te dice No temas Que yo te tomo De tu mano derecha Cuántos alaban A gloria del Señor No hay viento Que nos pueda mover Cuando Aleluya Somos obedientes A la palabra Del Señor La Biblia nos habla De Saúl Saúl fue desobediente El Señor lo mandó A una misión Y él lo quiso Él la hizo mal Él fue Pero no obedeció Todo lo que Dios le dijo ¿Y sabe qué pasó? El Señor Lo desechó Lo desechó Para ya no seguir Reinando Amado hermano Mi alma Alaba la gloria Del Señor ¿Y sabe qué pasó? Los filisteos Desbastaron a toda La familia De Saúl Mi alma Alaba Dios Hoy Satanás Se viene a las cabezas Hermanos Satanás se va Alabado sea el Señor Donde está el padre De familia Comienza el padre De familia A faltar a los cultos Se descarrió Luego la esposa Si no estaba fundada En la roca Se va tras él Alabado sea el Señor O sea Deja al Señor Y se va Aleluya En lugar de quedarse Y orar por él Para que Dios lo restaure Ella también Se va Luego van los hijos Y Satanás Desbarata todo Amado hermano Dice la Biblia Que el diablo Vino a matar A robar Y destruir Y cuando él Llega Amado hermano Dice Cristo dijo Vi a Satanás Descender del cielo Como un rayo Cuando ese rayo Cae Muchos hogares Los partes Por eso es de que Toda persona Tiene que tener A Cristo Como fundamento Todo cristiano Toda persona De este mundo Tiene que estar Parado en la roca Porque el que Esté en esa roca Nada lo puede mover A su nombre ¿Cuál es tu fundamento En esta hora Es la pregunta Si soy desobediente Mi fundamento No es Cristo Si soy desobediente A las primeras pruebas Me voy Me van a tumbar Amado hermano Pero si Soy obediente A la palabra Cristo ha prometido Sostener A los que le obedecen Mi alma Alaba la gloria Del Señor David David desobedecido También ¿Sabe qué pasó Amado hermano David desobedeció Y pecó Gravemente Y dice la Biblia Que ese pecado Le trajo consecuencias Porque el pecado Trae consecuencias Usted puede irse a pecar Ahora mismo Y usted dice Nadie me vio Todo tranquilo Ese pecado Tarde o temprano Va a salir a la luz Es como el vecino Es como el vecino Que estaba enojado Con el otro Porque tenía un perro bravo Vino y se lo mató Y fue a enterrarlo En el patio De la casa de él Y le dejó la cola De afuera Entonces Amado Siempre la colita Va a quedar de afuera Siempre el pecado Por mucho que usted Se esconda Tarde o temprano Saldrá la luz Mirá Amaraba la gloria Del Señor Y mi amado hermano Que pasa David pecó Y trató de encubrirlo Dios se lo reveló A Natán Natán lo exhorta Y él se arrepiente Dios lo perdona Pero aquel pecado Trajo consecuencias Graves Porque la casa de David Amado hermano Hubieron hijos Que los mataron Sus mujeres Fueron entregadas A sus siervos Amado hermano Las mujeres de David Hermano El diablo Se metió con todo Empezó a deparatar No le abra puertas Al pecado Usted Mi alma Alaba a Dios En esta hora Divórciese del pecado Y diga Decía Cristo Cristo Yo le necesito Entra en mi vida Entra en mi hogar Entra en mi familia Gloria Hacia el Señor A su nombre Sansón Otro desobediente Amado hermano Desobedeció Aleluya ¿Qué pasó hermano? Los filistores Sacaron los ojos Se burlaron de él Sirvió de burla Mi alma Alaba a Dios Dice la escritura Proverbios Que la mujer sabia Edifica su casa La mujer sabia No le abre puertas Al diablo La mujer sabia Amado hermano La edifica Su casa Con amor Miren el matrimonio El matrimonio Es como un jardín Hermano Que esté le echando agua Todos los días Y no se seca ¿Cuántos alaban Gloria al Señor? Aleluya Es importante Esa agua Representa el amor Amado hermano La comprensión El respeto mutuo Amado hermano Que debe de haber En el matrimonio Salir muchas veces De la rutina Gloria sea al Señor Sé que es un culto De amigos Pero amado Dios nos lleva por acá Amado hermano Gloria sea al Señor Porque Dios sabe Que si hay hogares Destruidos La iglesia También amado hermano Congregaciones Perdón Estarán también Hechos un desastre Hermano ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? La mujer sabia Edifica su casa Mas la necia Con sus propias manos La derriba He conocido matrimonios En mi caminar Del evangelio Amado hermano Que uno de los dos Le ha abierto puertas Al pecado Al enemigo Han sido infieles Y sabe que ha pasado El diablo ha deparatado El hogar Y hoy en día Esos hijos Que yo los miraba Tocando instrumentos En la iglesia Hijos de líderes Muchas veces Los veo en el mall A veces Con tremendos aretes Con las orejas abiertas Y una ruleta Y medio de la oreja Que la oreja ya no da más Los veo pintados Amado hermano Todos llenos de arecas De la nariz Amado hermano Y me da tristeza Amado hermano Ver como el diablo Cuando entra Deparata todo Hermano Pero dice la palabra Del Señor Porque para esto Apareció el Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo En Cristo todavía Hay esperanza En Cristo todavía Hay respuesta En Cristo todavía Hay vida A su nombre Al obediente Lo sostiene Dios Dios le habló a Jeremías Y le dijo Jeremías Vende a la casa De los recabitas Y tráeme a toda La familia De recab Y llévalos al templo Y estando en el templo Siéntalos en la mesa Y dales una copa De vino Y diles que tomen Que beban Que beban vino Y Jeremías Y Jeremías fue con toda La familia De los recabitas Desde el más grande Al más pequeño Lo sentó en la mesa Le sirvió vino Y le dijo Así dice Jehová Beban vino Gloria Tómense una copita De vino Gloria a Dios Dijeron hermanos Por ahí Y se pusieron De pie Todos los recabitas Y dijeron Momento Jeremías Muy profeta De Jehová Puede ser tú Pero nuestro padre Rejab Nos ordenó Que jamás Una copa de vino Entrara a nuestra boca Por tanto En mandato De nuestro padre Nos vamos a beber vino Y Jeremías Se quedó Con los ojos Como dos pesos Tapadoreños Y cuando va saliendo Jeremías Dios le habla Jeremías Viste Viste La obediencia Que tienen estos muchachos A su padre Terrenal Si le dijo Jeremías Pues así dice Jehová Dime a mi pueblo Que los hijos de Recava Siempre estarán Delante de mí Uno de ellos Porque el mandamiento De un hombre Son fieles Y mi pueblo No quiere obedecerme a mí Que soy Dios Por tanto dice ahí Porque me llama Señor Señor Y no hacer lo que yo digo Porque hay gente Amado hermano Vamos a ser sinceros Gente que dice No si hasta yo lo decía Ay mi colocho decía No si Dios está conmigo Yo era un gran rebelde Hermano Era mujeriego Era de todo hermano Me estaba engañando Yo mismo Para tener a Dios Primero hay que tener a Cristo Para tener a Dios Primero hay que arrepentirnos De nuestro pecado Cuanto jalaba la gloria Del Señor En esta preciosa hora Y amado hermano Dice la escritura Que leímos al principio El que me ha El que oye mi palabra Y la pone por obra No lo va a mover No lo va a mover nada Dice Dios Lenguaje actual El que oye mi palabra Y la pone en práctica Puede venir la prueba Puede venir los ríos Las lluvias Lo que venga No te va a mover Tú siempre estarás Tú siempre estarás firme Plantado en la casa De Jehová Plantado como plantillo nuevo Dios te va a dar la victoria Siempre Aunque estés en las aguas Más turbulentas Dios ha prometido Sacarte victoria Pero el que no las obedece Dice la palabra Aleluya Le compararé Al hombre que Edificó sobre arena Al venir las pruebas Los ríos Los vientos Se lo llevaron ¿Usted se acuerda De ese hermano Desobediente Que usted conoció? ¿Verdad que no está aquí ya? Mi alma Alaba a Dios ¿Qué es que usted le decía Hermano Obedezca? Hermano Eso está mal Y él le decía No Está bien Gloria sea al Señor El desobediente No permanece Pero el que es obediente Y fiel a Dios Siempre estará Firme En los caminos Del Señor Repito Dios está con los obedientes Dios está presto A sus oraciones Dios está Presto a contestarle Dios está presto A socorrerle Dios está presto A sustentarle En las crisis Más terribles Que hay en esta tierra Amado hermano ¿Cuántos alaban A gloria del Señor? A su nombre Gloria Mi alma Alaba su gloria En esta hora Mi amado hermano Dice ahí La escritura Cualquiera Que me oye Estas palabras Y las hace ¿Qué vamos a hacer Nosotros Desde hoy hermano? A poner por obra La palabra Cada mensaje Que oigamos Pongámoslo en práctica Hermano Hubieron muchos Que el Señor Le dijo Tiraste mis palabras A tus espaldas Dios mira Donde ponemos Las palabras de Él Dios mira Cuando venimos Comparado a la iglesia Que decimos Para aquel Y a mí no me toca Nada Mi alma Alaba a Dios Mejor recibamos La palabra Y digamos Eso es para mí Señor yo la recibo El primer paso Para obedecer Es comenzar a recibir El llamado Que Dios nos está haciendo En esta hermosa obra Que Dios quiere Que le sirvamos Que la venida Del Señor Está a la puerta Que en cualquier momento La trompeta sonará Y Cristo quiere Que estemos Dentro De sus caminos ¿Cuántos alaban Su nombre En esta obra? Mire Tanto vale La obediencia En nuestra vida En una ocasión La esposa de un pastor Me dijo ¿Cuál es La mejor alabanza Que le podemos dar a Dios? Yo no llegué a responderle Yo estaba nuevo Y ella me dijo Es la obediencia Porque tú puedes cantar Como un ruiseñor Hermano Pero si no eres obediente No sube del techo La alabanza ¿Cuántos alaban Gloria del Señor? Tú puedes ganar El mejor traje Hermano Si no eres obediente De nada Le sirve Solo eres el muy cascarón Y por dentro Vacío Al obediente Al que Dios bendice Al que Dios sostiene Amado hermano Obediencia Quiero Le dijo Dios Antes que cualquier sacrificio Usted puede hacer Cuarenta días de ayuno Pero siete No le cuentan Para nada La obediencia Es la que va Aleluya La que nos mueve A recibir grandes bendiciones De Dios Amado hermano A su nombre Gloria Tanto vale la obediencia Que en Apocalipsis Capítulo 3 Verso 16 Dice Por cuanto ha guardado La palabra De mi paciencia Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero ¿Qué está hablando Allí el Señor? Que por cuanto ha sido Obediente Yo te voy a librar De la tía De la gran tribulación Que viene ¿Quiénes son los que se van En el arreglatamiento De la iglesia entonces? Los obedientes Dice que estos temas Como que no gustan mucho A veces Mi alma Alaba a Dios Como que Ay Dicen Tanto que regaña Y esto y lo otro Pero la obediencia Es la que nos va A abrir las puertas Del cielo a nosotros La obediencia Amado hermano Cuando somos Obedientes A la palabra Gloria sea al Señor Así le dijo El Señor A Saúl No Si esas ovejas Las trajimos Para hacer sacrificios A Jehová Y Samuel le dijo ¿En qué se complace Más Dios? En los sacrificios Los carneros En la obediencia A su nombre Y gloria Usted puede traer Una ofrenda De mil dólares A la iglesia Pero Dios En lo que más se agrada Es la obediencia Amado hermano Si usted obedece Dele lo que quiera Darle a Dios Si usted obedece Amado hermano Gloria sea al Señor Su alabanza Va a ser bien Escuchada en el cielo Su oración Será como el olor fragante Delante de la presencia Del Señor ¿Cuántos alaban Su santo y bendito nombre En esta hora hermano? La mujer de Lot Los ángeles le dijeron A Lot y a su familia No miren para atrás Corran Porque viene fuego Para su domingo morro ¿Y sabe qué hizo La mujer de Lot? Mirar para atrás ¿Cuántos alaban La gloria? Y quedó convertido En estatua De sal Así que amados En esta hora Queremos ser cristianos Vencedores Obedezcamos Queremos estar firmes Siempre en la casa De Jehová Obedezcamos Queremos que Dios Nos libre siempre De cualquier problema Situación adversa Que venga contra nosotros Seamos obedientes Amado hermano Al obediente Dios nos pone en gracia Al obediente Dios lo pone En alta estima En alta Amado hermano Gloria sea al Señor En tantos puestos Incluso hermano Samuel era obediente A Dios Los hijos de Elí Eran desobedientes Los hijos del sacerdote Samuel era obediente Y Dios le dijo a Elí Que yo me voy a suscitar Me voy a conseguir Un profeta fiel Que sea obediente Gloria sea al Señor Y todos conocemos El ministerio poderoso De Samuel hermano Fue profeta Fue jueza Amado hermano Y sacerdote Gloria sea al Señor Así que amado hermano Amado amigo En esta preciosa hora Dios quiere Que te pongas En sus manos Dios quiere Que te reconcilies Con Él En esta hermosa hora No te estamos dando Terapia No te estamos Aleluya Obligando Sino que te estamos Predicando la verdad Que el Señor Quiere Que tú vuelvas a Él Que pongas Como fundamento Esa roca Que pongas a Dios Primero en tu vida Gloria sea al Señor Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura ¿Cuánto dicen amén Amado hermano? Al obediente Lo sostiene Dios Esa es la palabra Amado Ya es tiempo De salir de esa arena Y comenzar A pararnos en la roca Que es Cristo Amado hermano Porque muchas Son las cosas Terribles Que están pasando En el mundo Ahora mismo El diablo No está jugando Juan dice Vía a Satanás Descender Con gran ira Sabiendo que le tiene Que le queda poco tiempo Satanás no está jugando Hermano Lo que estamos jugando Muchas veces Somos muchos de nosotros Mi alma Alaba la gloria Al Señor ¿Cuántos queremos En esta hora Obedecer la palabra Hermano? ¿Cuántos queremos En esta hora Ser hijos obedientes? No hijos Desobedientes Hermano Mi alma Alaba la gloria Al Señor Yo quiero hacer un llamado En esta hermosa hora A los amigos Que están con nosotros O sea la hermana Que está allá de azul Si ya se reconcilió Y usted con Dios Hermano Le gustaría en esta hora Reconciliarse con el Señor Usted quizás Aquí está a su lado Su hija Ambas pueden pasar Y reconciliarse Con el Señor En esta noche En ti mundo Has caminado Y la paz No has encontrado Ven a Cristo Si lo has probado Todo Y si todo Te ha fallado Ven a Cristo Eres mi amigo Fiel No hay otro Cómo iré En el mundo Has caminado Y la paz No has encontrado Ven a Cristo ¿Qué dice la hermana Allá atrás? Me gustaría Olar por usted Hermana Reconciliarse